Hola a todos, soy Anita y esto es DIY with Manequen. He de deciros que es la segunda vez que grabo este vídeo, porque lo he grabado entero, pero no estaba enfocado. Pero bueno, es igual, así que lo grabo otra vez. Hoy quiero intentar empezar con una nueva sección que me ha dado la cabeza desde hace mucho tiempo. Lo que quiero es crear una especie de directorio de tejidos. Es decir, os quiero explicar en vídeo las características de diferentes tejidos. Un tejido por vídeo. Lo quiero hacer de manera muy resumida, para que tengáis una idea general de las características del tecido y para que lo podáis utilizar. Y para que os comáis un poco la cabeza y utilizarlo en cosas que no es lo típico. He de decir que... no puedo fruncir el ceño, porque si no tengo una amiga que me mata cada vez que me ve con el feño es fruncido. Pero bueno, he de decir que no soy ninguna experta en tejidos. Ir explicándoos los tejidos que más conozco y que más me gustan. Y poco a poco ir añadiendo nuevos tejidos que no conozco tanto y así vamos aprendiendo juntas. ¿Qué os parece? Empezaremos el directorio de tejidos con un tejido que la verdad es que me encanta, que es el tweed. Y ahora que por fin ha entrado el invierno, pues hasta nos viene bien. El tweed es un tejido que me parece súper versátil y además me parece muy, muy elegante. Empezamos con las características principales. ¿Qué es el tweed? Es un tejido de lana áspera, cálido y resistente. Ventajas. Es un tejido muy fácil de coser, es muy duradero y es resistente al agua por la pelusilla que se crea en la superficie del tejido. Otra ventaja. Se disimulan muy bien los errores porque al ser un tejido grueso y con la trama que se crea de diferentes hilos y colores, la puntada se disimula muy bien. Una desventaja. Hay que tener mucho cuidado al plancharlo. No lo podéis planchar directamente por si se quema o lo que sea. Pero bueno, esto pasa a generar para mí con todos los tejidos. Yo todos los tejidos los plancho con un pañuelo encima o con un trapo fino o algo así. Con algo encima, para que no se estropea el tejido. ¿Para qué se suele utilizar? A ver, debido a vermosos del tejido y a su composición, que es lana al final, se suele utilizar para prendas de abrigo. Es la aplicación general. Empezó utilizándose en prendas de hombro sobre todo, en chaquetas, chaquetas de hombro. Pero gracias a Chanel lo pudimos ver por primera vez en vestidos, chaquetas así de mujer y faldas. Y además lo pudimos ver también en colores más vivos. El tuit solía ser siempre en colores tierra, marrones, verdes oscuros, negros, colores muy muy oscuros. Y gracias a Chanel pues empezaron a ser un poco más vivos. Seguro que tenéis en mente la típica chaqueta Chanel, ¿vale? La típica chaqueta Chanel era y esta chaqueta está hecha con tweed. O sea, para que os hagáis una idea de lo que es el material. Aquí os puedo enseñar un retal de tweed que tengo en casa, que aunque no lo podáis tocar, os podéis hacer una idea de cómo es el tejido. Otras aplicaciones para el tweed. A medida que han pasado los años y que nos hemos ido modernizando, el tweed se utiliza para otras cosas, además de ropa de abrigo. A mí me encanta cuando se utiliza para complementos. Bolsos, fundas para tablet y móvil, incluso fundas para el ordenador. Me encanta sobre todo cuando está presente en zapatillas, cuando las zapatillas están hechas con tweed, que podríamos hacer un DIY de esto, que es bastante fácil. No sé qué más. Tiene muchísimas, muchísimas opciones del tweed. Y se puede utilizar para miles de cosas. En mi cuenta de Pinterest hay un tablón que está dedicado al tweed. Y ahí he recogido diferentes imágenes de tejidos y además diferentes imágenes donde han aplicado el tweed de una manera un poco diferente. Aquí os dejo el link en la cajita de información para que lo podáis ver. ¿Para qué utilizaríais vosotras el tweed? Podíais dejarme en comentarios diferentes aplicaciones que le veis al tweed. Y así igual podamos hacer algún DIY dedicado a este tejido. Y bueno, esto es todo lo que tengo que contar hoy. Si es la primera vez que os pasáis por el canal os invito a suscribiros y así os llegan notificaciones de los nuevos vídeos que voy subiendo. Seguidme en todas las redes sociales que como os he dicho en el vídeo anterior las que más utilizo son Instagram y Facebook. Todo esto os lo dejo en la cajita de información. Y sobre todo dadle un like al vídeo si os gustan este tipo de vídeos para yo poder continuar grabando este directorio de tejidos que os quiero enseñar. Un beso y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.